hola a todos en este vídeo les vamos a enseñar a cómo monetizar su página y sus vídeos de facebook para ello lo primero que tienes que hacer es abrir google chrome o cualquiera de tus buscadores y buscar facebook creator studio una vez que hayas buscado eso vas a presionar en el primer enlace que dice facebook creator studio presionas ahí esperas un momento que cargue y aquí se van a encontrar todas tus páginas que tengas dentro de tu cuenta de facebook o enlazadas a tu cuenta como pueden ver aquí yo tengo varias pero la sección que nosotros estamos buscando dentro de este menú es la que dice monetización como pueden ver de este lado de este lado izquierdo presionas ahí donde dice monetización y este va a abrir un menú con más opciones que digan monetización con facebook administrador de colaboraciones de marca configuración de pago y problemas de políticas aquí es donde puedes ver si tu página es elegible para monetizar sus vídeos puedes echar un vistazo por ti mismo para saber más sobre tus páginas y como pueden ver aquí puedes presionar para conseguir más información sobre cómo poner anuncios en el stream administrar tus colaboradores de marca suscripciones de fan las estrellas que tú tienes artículos instantáneos entre muchas otras cosas y en cada una te aparece lo que es lo ideal para ti y tu elegibilidad como pueden ver aquí espero que te haya gustado este vídeo si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios